Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nathalie, yo soy fonoaudióloga, mamá de tres niños y hace un tiempo que vengo aplicando la filosofía Montessori en casa con mis hijos. Bueno, y hoy les traigo 20 ideas de regalo basadas en la filosofía Montessori, inspiradas en Montessori para que puedan tener como ideas para regalarles a sus hijos esta Navidad. Así que los invito a ver este video y ojalá les gusten las ideas. Bueno, y estas ideas de regalo son para niños entre los 0 y los 3 años de edad. Así es que los voy a ir diciendo primero para los bebés y luego para niños un poco más grandes. Bueno, y creo que antes de empezar con las ideas de regalo para niños, es importante aclarar a qué se llama realmente materiales Montessori y cuáles son inspirados en la filosofía Montessori. Materiales Montessori son los que generalmente encontramos en las aulas Montessori, los que creó María Montessori, que son materiales muy limitados. Ahora, hoy en día a muchos juguetes o a muchos materiales se les llama Montessori sin realmente serlos. Entonces hay que tener ojo y ver realmente cómo son los materiales que son inspirados en esta filosofía. Entonces todos aquellos juguetes o materiales que ustedes vean que no son realmente, que se pueden encontrar en un salón Montessori, no son materiales Montessori, sino que son juguetes inspirados en Montessori. Ahora, ¿cómo podemos saber que estos juguetes realmente siguen la filosofía Montessori? ¿Cómo podemos diferenciar estas cosas si realmente sirve a nuestro hijo o no para nosotros poder entregar esta metodología? Entonces, una de las características que tienen estos materiales es que tiene muchos usos. Nosotros, por ejemplo, podemos vernos enfrentado a un juguete como por ejemplo los Legos, que a pesar de no ser Montessori 100%, sí sigue la filosofía. ¿Por qué? Porque es un juguete pasivo. Hay una frase que yo escuché que se llamaba, que decía, juguetes pasivos crean mentes activas y juguetes activos crean mentes pasivas. Esto quiere decir que cuando existen juguetes en donde el niño tiene que apretar el botón y el juguete hace todo, y el niño solamente mira y se convierte en un espectador del juguete, esto no es muy Montessori que digamos, porque el niño no hace nada y no tiene la capacidad de creación o de imaginación. Por lo tanto, fijémonos en que los juguetes sean juguetes pasivos, como por ejemplo los Legos, y que fomenten la imaginación y la creatividad de los niños y que sean juguetes que tienen una alta durabilidad. Por ejemplo, este tipo de juguetes con botones y que hacen muchas cosas, generalmente los niños lo ocupan por el tiempo limitado y posteriormente se aburren, se aburren con mucha facilidad. En cambio, juguetes como por ejemplo Lego, los niños les pueden durar muchos años este tipo de juguetes y pueden ocuparlo de mil maneras. Así es que los invito a que utilicen y les regalen a sus niños este tipo de juegos, que son un poco más duraderos a lo largo del tiempo. ¿Qué otras características tienen los materiales Montessori? Bueno, no son muy llamativos, utilizan materiales naturales, materiales como la madera, el metal, el género, etc. y tratemos de evitar un poco el plástico, aunque es un poco difícil hoy en día, pero esa es una de las características, ya que los materiales naturales le proporcionan mayor información sensorial al niño. La textura, el peso, la temperatura, el olor de la madera u otros materiales naturales. Entonces, eso básicamente. Son muchas cosas que deben tener los materiales Montessori, pero esto es como lo más importante. Así es que ahora les voy a entregar ideas de regalos inspirados en la filosofía Montessori para que tengan en consideración para esta Navidad y regalarles a sus niños. Uno de los primeros regalos que fue muy útil con mis hijos y que pueden usar en bebés, bebés a partir de los cuatro meses, es, o un poco antes, cuando el niño está alerta, está despierto, podemos usar este tipo de gimnasios. En el mercado existen gimnasios con muchos colores, con muchas luces, con diseños, con figuras. Entonces, yo les recomiendo estos gimnasios de madera. ¿Por qué? Por lo que expliqué anteriormente. Con estos gimnasios de madera, un beneficio es que el gimnasio se puede plegar y podemos guardarlo, y lo otro es que podemos colgar estímulos para estimular al niño en sus diferentes etapas de su desarrollo. Entonces, por ejemplo, en una primera etapa podemos usar móviles en blanco y negro, luego podemos usar otro tipo de móviles y este tipo de gimnasios va creciendo con el niño. Entonces, este es un juguete muy recomendable, especialmente para bebés recién nacidos, hasta los cuatro o cinco meses. Ya después empiezan a mover y ahí es un poco más difícil. El segundo regalo para bebés, que puede ser alrededor de los cuatro meses, ya cuando el niño descubre la mano y comienza a manipular objetos, son los zonajeros. Generalmente en el mercado venden zonajeros en los que no se ve desde dónde proviene el sonido y dentro de la filosofía Montessori es recomendable que el niño vea de dónde proviene el sonido. O sea, cada vez que haga un movimiento y se mueva, por ejemplo, una campana, que él vea esta campana moverse, porque así establece una relación de causalidad, de causa-efecto. Dice, cada vez que muevo este zonajero, se mueve esta campana y esto emite un sonido. Otro regalo que recomiendo en niños cuando ya comienzan a pararse, a caminar afirmados, pero antes de que caminen, no, en los andadores, porque eso ya sabemos que no es beneficioso para nuestros hijos, pero sí podemos usar los carritos de arrastre. La idea de estos carritos de arrastre es que sea un carrito de arrastre firme, sólido, que el niño no se desestabilice y que pueda ayudarle a su marcha, pero de una manera segura. Entonces, ¿qué es lo favorecedor de estos carritos de arrastre? ¿Qué logramos? Uno de los principios que habla Montessori, que es la independencia y la libertad de movimiento. A diferencia del, por ejemplo, andador, donde el niño está atrapado en este andador, en cambio, en el carrito de arrastre, el niño gatea, se afirma, se para, camine y luego si quiere se baja y deja de caminar. Entonces, esto también es muy recomendable y lo puedo usar por mucho tiempo. Después lo puedo usar poniendo figuras adentro, llevando tal vez algún hermanito como lo ocupan mis hijos y usarlo de carrito. Es un regalo muy duradero en el tiempo. Otro regalo son los bloques sensoriales. Los bloques sensoriales yo los conocí hace muy poco tiempo, pero a mi hijo le encantaron. Estos bloques sensoriales a veces son de colores, entonces el niño puede mirar a través de él y ver su entorno de diferentes colores. Y además podemos mezclar dos bloques sensoriales, por ejemplo, el amarillo y el rojo, mirar a través de él y ver de color naranjo, por ejemplo. Entonces, por esa parte, estimula el sentido de la vista y algunos traen mostacillas o perlas o piedritas en donde el niño los mueve y suenan, realizan un sonido. Entonces, también estimulamos el área auditiva. Por otro lado, como son figuras geométricas, podemos formar diferentes tipos de figuras como casas, edificios que hace mi hijo, caminos, o la imaginación es el límite en el fondo. El niño le va a dar el uso de acuerdo a su edad. Lo pueden usar niños pequeños, como mis hijos de un año, que lo ocupan solamente para mover, o lo pueden ocupar niños hasta los tres años, como mi hijo que lo utiliza para construir casas, árboles, por ejemplo. Bueno, y otro regalo, como comenté al principio, son los legos o bloques. Cuando son pequeños, es recomendable los bloques que sean un poco más grandes, que el niño pueda manipular y encajar de una manera más fácil. Los bloques o los legos van evolucionando con el niño. Entonces, a medida en que el niño va teniendo una mayor actividad motriz o una mayor capacidad cognitiva, va a ir dándole este lego o bloque a diferentes tipos de construcciones. Así que también es un regalo muy recomendable y que también va a durar a lo largo del tiempo y va a acompañar al niño por mucho tiempo. Otro regalo son las argollas para ensartar. Lo ideal es en un comienzo, se sugiere siempre no sobre estimular al niño, no entregar muchos estímulos, por lo tanto, ojalá que la argolla sea con un solo palito y que el niño en un comienzo sean elementos grandes para que él pueda tomar con su mano y que la argolla sea gruesa también. Porque si es muy delgada le va a costar porque va a tener que trabajar su motricidad de una manera más precisa. Entonces, es importante que en un comienzo, pensar en la edad del niño, que en un comienzo, si es pequeño, va a necesitar este tipo de argollas un poco más grandes y la vara también va a tener que ser un poco, tener un mayor diámetro. Entonces, si es el niño un poco más grande, podemos disminuir el diámetro de la vara y también el tamaño de las figuras. Así es que eso depende de cada niño y cada edad. Y otra idea de regalo es la bicicleta. Esto mi hijo lo ha ocupado alrededor de los dos años de edad hasta ahora y le encanta. Es lo mejor que he comprado en la vida. Porque bota la energía, porque a él no le gustaba pedalear. Él tenía un triciclo que tenía pedales y no le gustaba pedalear. Entonces, esto también podrían fijarse ustedes si quieren ver ideas de regalo. Ver con qué cosas están jugando sus hijos cuando por ejemplo van a la casa de sus amiguitos. A él le encanta, le encanta. En un principio le costaba un poco hacer equilibrio, pero es muy favorecedor para su motricidad gruesa. Porque él va como corriendo en esta bicicleta. Se afirma, hace equilibrio, se tira en bajada, sube, etc. Entonces, es un excelente regalo. Él lo ha usado mucho tiempo. Otro regalo que les quiero recomendar para niños alrededor de un año de edad ya cuando comienzan a caminar es los correpasillos. Los niños, una vez que comienzan a caminar, empiezan a tantear los límites a los cuales puede llegar su cuerpo. Así es que el correpasillo es un elemento relativamente seguro. Obviamente es necesario, al igual que la bicicleta que usen un casco, pero les gusta mucho el poder desplazarse a gran distancia, ya que caminando no pueden hacerlo. Otro regalo son las figuras de encaje. A todos los niños les gustan las figuras de encaje. En un comienzo, cuando queremos enseñar al niño, por ejemplo, elementos de las figuras de encaje, si yo quiero enseñar animales, quiero enseñar alguna figura geométrica, etcétera, es importante que esta figura de encaje no tenga muchos elementos. Ahora, si yo lo que quiero es trabajar la motricidad y no el lenguaje u otra habilidad, por ejemplo, es importante que las manillas de estas figuras de encaje sean gruesas en un comienzo para que el niño pueda manipularlas de mejor manera y que la parte de abajo de los encajes, aparte de tener como el borde de la figura a encajar, tenga impresa la imagen, por ejemplo, a veces la traen blanco y negro, de lo que debe encajar. Muchas veces es difícil para los niños encajar la pieza solamente viendo el borde. Entonces, como una pista visual en un comienzo cuando son pequeñitos, es una buena idea comprar estos encajes que trae debajo la figura en la cual tiene que encajar. Otro buen regalo para esta Navidad es la mesa de agua. Bueno, en algunos países es invierno, pero acá estamos en pleno verano, entonces, la mesa de agua es un excelente regalo, es una forma de entregarles un límite donde deben usar el agua y les gusta bastante. Pueden hacer muchas cosas. Podemos usar remolinos, podemos hacer trasvases de agua, podemos colorear el agua, podemos meter animales de agua, podemos hacer muchas cosas. Así es que también es un juguete que les va a durar por mucho tiempo. Otra idea de regalo es el arenero. Nosotros estamos cerca de la playa, así que tampoco recurrimos a la arenera, sino que jugamos en la playa. Pero hay gente que vive en la ciudad lejos de la playa y yo creo que esta es una buena alternativa, ya que a los niños les encanta manipular la arena, hacer moldes, hacer lo mismo que hacen con el agua, trasvasijarla, usar el embudo, usar cucharas, usar el balde, etc. Así es que también es una buena alternativa. Otra idea de regalo que puede trabajar el área de vida práctica son las escobas de barrer las palas, los traperos o los plumeros. Esto lo utilizamos nosotros dejándolo en la cocina. Entonces, cada vez que nuestro hijo quiere barrer o limpiar algún accidente que hubo, él lo realiza. A ellos les encanta usar todo lo que utilizan los adultos. Entonces, el que él tenga algo a su tamaño que pueda manipular, que sea del peso adecuado para que él pueda tomar, también es muy bueno. Ahora, antes de continuar quiero aclarar que en Montessori no se utiliza o no se trabaja mucho el juego simbólico. La idea de Montessori es que los niños manipulen y trabajen con materiales de la vida real y que hagan las cosas lo más real posible. Entonces, mi siguiente idea de regalo era juego de tazas o juego de ollas. Entonces, nosotros debemos tener en consideración en qué quiero trabajar con esto. A pesar de que esto no es muy Montessori y digamos, pero sí podemos trabajar otras habilidades como la manipulación de objetos, como el abrir y cerrar tapas, etc. Es importante tenerlo en consideración pero sí es un buen regalo. O también podemos usar cosas reales, por ejemplo, en las tacitas podemos usar el trasvase de agua, podemos hacer que nuestro hijo tome agua, sirva agua, etc. y darle ese enfoque Montessori. Bueno, y otra idea de regalo son los libros o cuentos. En Montessori se sugiere que todos los libros, cuentos o imágenes que presentemos al niño sean reales, que no sean caricaturizadas, que no sean de dibujos, que no tengan una connotación negativa, por ejemplo, del animal malo al animal bueno porque los niños están representando al mundo, están absorbiendo todo lo que hay a su alrededor entonces para que el niño tenga una mejor representación mental se sugiere que se trabajen con libros reales. Ahora si no encontramos libros reales podemos recurrir a los de caricatura pero tratar de que sean lo más reales posible. Entonces les dejo esta idea de regalo y libros o cuentos. Otra idea de regalo que es para niños un poco más pequeños que se me quedó atrás para los niños antes que caminan es la barra y el espejo. Esto es muy popular dentro de las habitaciones Montessori y en realidad de verdad es muy favorecedor para el desarrollo psicomotor de sus hijos. Lo importante de esto es que el espejo sea un espejo irrompible o ponerle una lámina protectora donde proteja al niño de algún golpe o de que el espejo se rompa porque los niños después posteriormente tienden a golpear los espejos o todo lo que hay a su alrededor con objetos y esto se puede romper y puede dañar. Y lo bueno de estos espejos es que si ustedes tienen un hijo y quieren comprarlo y pretenden tener un segundo hijo yo les recomiendo 100% porque les va a servir a su segundo hijo también desde el nacimiento hasta mucho tiempo. Este espejo en una primera instancia sirve para que el niño vea sus movimientos. Cuando el niño aún no gatea el niño se retroalimente a partir de sus movimientos reflejándose en el espejo. Entonces el niño va a girar va a moverse va a gatear luego va a firmarse en esta barra va a intentar pararse va a pararse va a caminar hacia el lado y luego posteriormente se va a soltar y va a caminar. Y una vez que camina este espejo sigue sirviéndole. Por ejemplo en mi caso como soy fonaudióloga usamos bastante el espejo. Entonces podemos usarlo para hacer imitaciones de expresiones faciales de la imitación de algunos sonidos o enseñarle algún fonema etc. Entonces es algo que siempre va a estar con el niño. Hasta podemos usarlo cuando sea grande y ponerlo de fondo vertical para que el niño se pueda mirar. Así es que es un muy buen regalo. Otra idea de regalo son las pistas y los trenes. Lo bueno es cuando las pistas se pueden armar. Por ejemplo estas pistas de madera en donde el niño va armando como un rompecabezas de las pistas va creando la pista y posteriormente va jugando con estos trenes que muchas veces tienen imanes se van uniendo entre sí y él va haciendo caminos va haciendo un ambiente esto siempre va a depender de la edad. Pero alrededor de los dos años hasta yo creo siempre es muy bueno este regalo les encanta. Después pueden hacer otro tipo de ambientes de caminos subidas bajadas túneles puentes etc. Así que también es un regalo pasivo porque si comparamos este regalo con por ejemplo las pistas típicas de los niños que ellos apretan un botón y el auto gira salta llega un dragón se lo traga y el niño no tiene ninguna implicancia en ese juego solamente lo que hablábamos en un comienzo se transforma en un espectador de este juguete y al ser un juguete activo el niño no realiza nada y qué pasa se aburre con facilidad entonces qué pasa con este tipo de pistas el niño las puede armar de diferentes maneras y siempre las va a armar de una forma diferente y va a poner los trenes de una forma diferente puede poner objetos dentro de los carriles que se pueden poner objetos puede poner figuras de seres humanos árboles etc. entonces es un juguete mucho más enriquecedor y lo recomiendo a 100% porque mi hijo lo ama otro juguete que pueden regalar para la navidad tanto a niños como a niñas a los dos les encanta es la cocinita ahora como explicamos anteriormente la cocinita es Montessori porque muchas veces le ponen cocina Montessori y en realidad no no es un juguete Montessori propiamente tal porque es un juego que está enfocado a estimular el juego simbólico el juego simbólico es un juego de imaginación el pretender a juguemos a cocinar hagamos como que y eso no es muy Montessori que digamos pero si podemos regalarlo y entregarle este enfoque Montessori algunas de estas cocinitas tienen un bowl en donde podemos por ejemplo echarle agua y que el niño lave una verdura lave una fruta y si entregarle este enfoque Montessori podemos ponerle tal vez una tabla de picar y que el niño vaya cortando algunos elementos etc. eso va a depender de la edad del niño pero si es un muy buen regalo a mis hijos les encanta y si son pequeñitos muchas veces ellos están interesados en abrir y cerrar tapas o en abrir y cerrar cajones guardar cosas en un cajón sacar las cosas en un cajón entonces si estaríamos trabajando habilidades que son importantes para el desarrollo del niño bueno y otro juguete que es muy buena idea son los deslizadores de agua si tienen patio si salen de paseo estos deslizadores se conectan a una manguera y queda agua encima de este deslizador y los niños pueden ir corriendo y se deslizan y les encanta pueden pasar tardes enteras jugando a esto a veces podemos echarle jabón para que tengan un mayor como un mayor deslizamiento de su cuerpo pero es un muy buen regalo y podemos trabajar la toma de turno a ti te toca primero hacer una fila trabajar el juego colaborativo etc. es un muy buen regalo para este verano también bueno y otra idea de regalo es el juego para martillar muchas veces venden estos tableros con bloques de madera martillo de madera en donde el niño tiene que encajar estos cilindros y martillando esto sirve muchas veces para descargar cuando los niños tienen mucha energía cuando están muy hiperventilados o cuando llegan así como full es bueno mostrar estas cosas porque los niños van descargando su energía a través del golpe y luego los logra calmar un poco así que también es buena idea además les gusta esto de imitar como les dije las demás personas tal vez cuando vea al papá martillar cosas él puede estar haciendo esta actividad bueno y la última idea de regalo que no es un juguete sino que es un material montessori este sí que es un material montessori los demás no son materiales montessori es la torre rosa bueno la tengo acá atrás ¿cuál es la gracia de esta torre rosa y de los otros materiales montessori que va a crecer con el niño que les va a durar mucho mucho tiempo en un comienzo podemos trabajar conceptos como el peso el volumen el tamaño y posteriormente habilidades matemáticas o geométricas entonces lo importante de estos materiales es que es de un solo color aislamos el estímulo que es tamaño y el niño va manipulando los diferentes cubos entonces el cubo más pequeño es más liviano el cubo más grande que no es este sino que es otro más grande es mucho más pesado entonces el niño va haciendo comparaciones a través de la información sensorial que recibe su cuerpo entonces como material montessori este es uno de los que más recomiendo y es uno de los más famosos yo creo que dentro de montessori es uno de los materiales que más me gusta y que yo siento que les entrega bastante información por mucho tiempo así es que si quieren comprar algún material montessori esta es una buena idea bueno yo espero les haya gustado este video les haya servido las ideas para que puedan regalar a su hijo esta navidad y ojalá que los regalos sean lo más enriquecedor posible para el aprendizaje de sus hijos así es que si tienen alguna duda como siempre ya saben pueden dejármela acá en los comentarios o visitarme a través de mi instagram también les voy a responder espero estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad adiós